Nuevamente, Noticiero Hechos se ha posicionado como el mejor sistema noticioso de El Salvador. Durante las pasadas elecciones, más de 150 colaboradores trabajamos en una cobertura de casi 48 horas, con enlaces en vivo, entrevistas y análisis de tendencias. Más de 2 millones de impresiones en las diferentes redes sociales. Esta labor informativa continuará el próximo 3 de marzo en las elecciones municipales y para el Parlacen. La información más completa y veraz está en Noticiero Hechos.